En un momento quiero contaros algo sobre el partido De las gentes del bar, muy concurrido por el pueblo llano En otro sitio no les da de fiar Tuve un amigo afiliado a este partido Con varios años ya de antigüedad Dijo un buen día con toda su ignorancia Que pues un niño no vuelve a pisar un bar Y es que si sigo no me llega al suelo Y los impuestos no puedo pagar Y aunque me duela tendré que dejarlo Mi niña en esta vida algo hay que cambiar Durmiendo tranquilo al menos dos semanas Ahora el dinero es todo su malestar Toda su vida se tornó gris y fría Desde que dijo que no alternaba más Pero un buen día un rayo de esperanza Iluminaba su más hondo pesar La tan noticia acertó la primitiva Con su familia ahora se ha montado un bar Y es que si sigo no me llega al suelo Y los impuestos no puedo pagar Aunque me duela tendré que dejarlo Mi niña en esta vida algo hay que cambiar Ya estoy borracho Ya estoy borracho No puedo pagar Y aunque me duela tendré que dejarlo Mi niña en esta vida algo hay que cambiar